¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bonito! Ha pasado poco más de un mes desde que Adamari López y Tony Costa dieron a conocer que ambos se iban a tomar un tiempo en su relación. Por parte de Adamaris, ella aseguró que esta separación era definitiva. Mientras tanto, Tony Costa dijo que haría todo lo posible por recuperar a su familia. Parece ser que a final de cuentas quien tuvo la razón fue Tony. Actualmente esta familia se encuentra bastante unida. Disfrutando de sus vacaciones en Europa. Por lo que muchos de sus fanáticos se han estado preguntando ¿Acaso esa ruptura en primer lugar fue real? Y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A diferencia de Adamari, quien ha estado bastante callada a través de sus redes sociales, Tony nos ha compartido diferentes momentos que ha vivido en familia. Tal parece ser que cada vez está más cerca una reconciliación oficial. En uno de sus videos, el coreógrafo español aseguró que este viaje está de maravilla porque están creando nuevos recuerdos y memorias para la pequeña Alaya. Él aseguró que esto es lo más importante. Dando a entender que sea cual sea la situación, lo más importante es ella. Algunos de los comentarios que dejaron tanto en las redes sociales de Tony como Adamari dicen lo siguiente ¿Tanto show? ¿Para qué? Si ellos están separados, ¿no? Si ellos terminaron, ¿Adamari por qué se fue con él de vacaciones? Por el bien de los hijos, si tú te vas a separar, te separas y ya. No te vas de viaje con tu expareja. Más personas empezaron a demostrar su descontento, asegurando que la pareja definitivamente está ocultando algo. Y es que después de ver este encuentro en el viaje familiar, también aseguraron que todo se trataba de publicidad. Para finalizar, otras personas también aseguraron que de ser cierto que ellos terminaron y ahorita están viajando juntos con muchísima normalidad, que esto tal vez no le haga bien a Alaya. Porque a ella probablemente le dijeron, mamá y papá terminaron. Las cosas van a cambiar y a la mera hora se van de viaje todos juntos. Algunos aseguraron que esto confundirá a Alaya a un nivel exorbitante. Aunque muchos de los seguidores, tanto de Adamari como Tony, han pedido que ambos piensen mejor las cosas y retomen su relación, muchos hemos llegado a pensar que tal vez su ruptura fue totalmente planeada. Algunos seguidores de la pareja a través de redes sociales hicieron hincapié en que en un principio Adamari aseguró que el estar con Tony no era saludable para ella y para su hija. De igual manera, hubo otros internautas quienes señalaron que porque Adamari estuvo diciendo en su programa y en redes sociales que ellos iban a terminar y ahora está ocultándose en estos videos. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.